Guía de la UNAM 2020 Ejercío número 52 de la guía que corresponde al ejercío número 6 de matemáticas El cual dice lo siguiente Los valores que satisfacen la ecuación 6x cuadrada menos 11x menos 35 igual a 0 son Y bueno, nos dan 4 opciones Existen varias metodologías que uno puede utilizar para resolver esto En este caso, primeramente podemos pensar en la ecuación cuadrática Que resuelve rápidamente y maravillosamente esta ecuación Pero también pudiera ser que tú no te acuerdes y no seas muy bueno de memoria para recordar este tipo de fórmulas En este caso te voy a proponer una segunda opción Mucho más rápida, no tanto, pero en fin Son varias opciones que uno siempre debe tener a la mano por si acaso Entonces no a todos se nos es fácil recordar esta fórmula Entonces la otra no es de recordar tanto, es recordar si caso algunas 2 o 3 cositas Bueno, pero vamos a ello Tenemos nuestra ecuación cuadrática Ahora bien, identifiquemos términos A, en este caso como nos dice la fórmula Pues va a ser el primer término que acompaña a la x al cuadrado Va a ser un 6 B es el que acompaña a la x normal En este caso tienes que tomar el signo Menos 11 Y ya finalmente C es el término que es simplemente un número Menos 35 en este caso Siempre toma el signo que tengas al lado Muy bien, si introducimos esto en la fórmula Nos queda así Menos b dice la fórmula, entonces menos por menos 11 Más menos dice la fórmula Una raíz cuadrada, perdón B cuadrada menos 4ac B cuadrada pues es menos 11 al cuadrado Menos 4, a es un 6 Y c es menos 35 5 entre 2a Según la fórmula Entre 2 por 6 Muy bien Ok, ahora tenemos lo siguiente 11 más menos raíz de 121 más 840 Haciendo la respectiva cuadrada y multiplicación entre 12 Ahora bien Esto simplificado nos da lo siguiente 11 más menos 31 entre 12 Ahora separemos el más y el menos En el caso de que quieras sumar Y tenemos un X Pues va a ser 11 más 31 entre 12 Eso da 7 medios Ok O 3.5 Si lo hiciste en la calculadora Que no te da fracciones Pero recuerda Pues que 3.5 es 7 medios Muy bien Ahora X Y la otra X es 11 menos 31 entre 12 Eso da menos 5 5 tercios Y bueno Ya identificamos Y creo que con esto acaba el ejercicio En caso de que tú Únicamente quieras manejar la fórmula general Ahora bien El segundo método Correspondiente a esto Es la factorización Cuando tú factorizas Es bastante sencillo encontrar las X Sin embargo debes tener experiencia Por eso te debes arriesgar entre una y otra Yo te recomiendo que aprendas a factorizar Más que la ecuación general Porque O si puedes las dos Porque factorización es un ejercicio Bueno es un tipo de ejercicio que va a venir en el examen Quieres o no Por ahí te va a venir una factorización O te van a decir que factorices Para resolver otro tipo de ejercicio O sea Factorizar es algo que tienes que aprender Si o si Lamentable y afortunadamente Pero bueno en fin Miren no vamos a entrar a muchos detalles Sin embargo si tú quieres Factorizar este tipo de ecuaciones Lo que tienes que hacer siempre es esto Pones un paréntesis Ok Pones dos paréntesis Y analiza el primer término Ok 6X cuadrada Encuentra dos factores Que multiplicados Den 6X cuadrada ¿Cuáles podrían ser? Bueno A veces me ocurre que 6 por 2 Es 6 Y X por X Da X cuadrada Muy bien Ya tuviste esos valores Así va a funcionar con cada Cosa que tú quieras factorizar Ahora bien Analizando el segundo Y tercer término Que es menos 11X Menos 35 Eso Son dos factores Y lo que tienes que hacer Es lo siguiente Es encontrar dos valores Que multiplicados dan 35 Y sumados dan Menos 11 Eso Yo te lo hubiera dicho Si no existiera Este 3 y este 2 Con el X al cuadrado Normalmente Cuando tienes una ecuación Cuadrática de este tipo Si la X no es acompañada Por ningún número Eso es lo que se te dice Ok Imagina que está la X ¿No? Y no está acompañada por nadie Siempre te dicen Encuentra dos números Que multiplicados dan El tercer término Y sumados dan el segundo Pero cuando la X Tiene alguien acompañándola No puedes pensar así Si tienes que encontrar A fuerzas Dos términos Que den 35 Pero ahora Este 6 Interviene Para que O sea Para que La suma De esto O sea Para que también La suma del 11X O sea Ese 6 va a intervenir De cierta manera Para que Ahora si Cuando tú digas Bueno Dos términos Que multiplicados dan 35 La suma Ya Va a haber sumas También con el 6 Así de fácil ¿No? Entonces Bueno Para mí El 7 El 7 Y el 5 Son términos Que cumplen Esa parte de ahí ¿No? Ahora bien No sé si son sumas O restas Para esto Lo que yo hago Es poner Los paréntesis De la siguiente manera ¿Ok? Muy bien Y pensar en lo siguiente Bueno Aquí va a haber un positivo Y un negativo Muy bien Pero yo no sé Cuál va a ser cuál ¿Ok? ¿Cómo yo tengo Cuál es positivo Y cuál es negativo? Bueno Piensa en esto Tú debes encontrar Menos 11x ¿Ok? Por lo tanto Va a haber Tú haces la multiplicación Aquí ¿No? Una multiplicación De estas De estos términos Y piensa lo siguiente 3x cuadrada Por 2x cuadrada Eso da 6x Perdón 3x por 2x Eso da 6x cuadrada ¿No? Ahora 3x por 7 Da 21x 21x Y ahora 5x Por 2x Eso da 10x Y luego finalmente 5 por 7 Da 35 Ahora bien Yo pongo el más Y el menos aquí Porque yo ya me lo sé ¿No? Sé cuál debe ser El positivo Y cuál debe ser El negativo Eso en base A lo que yo tuve acá ¿No? Bueno Sé que cuando tenga que despejar 2x Menos 7 Debe ser positivo 7 medios ¿Ok? Porque todos estos Están igualados a 0 ¿No? Recuerden eso Pero bueno En fin Ahora la parte de medio Es la que me interesa a mí Porque yo Suponiendo que yo no sé eso Porque no deberías tú saberlo Porque si no hiciste Con la ecuación cuadrática Pues no deberías saberlo Cuando tú multipliques Porque sabes multiplicar esto ¿No? Me imagino que sí sabes multiplicar Esa parte de aquí Cuando multipliques Tú no tomes en cuenta Los signos Solo piensa en esto Debe haber un menos 11x ¿No? Por lo tanto Si tú haces la suma 21 y 10 Debe ser menos 21 Más 10 Para que dé menos 11 ¿Y dónde puedes sacar el 21? Muy bien El 21 se obtiene Cuando tú multiplicas 3x por 7 Eso sale un 21 ¿Ok? Eso significa Si el 3x No puede ser negativo Significa que el 7 Tiene que ser negativo Y si el 7 Tiene que ser negativo Esta parte de aquí Va a ser negativa ¿Entienden? Por lo tanto Esta parte de aquí Siendo negativa Es menos 21 Esta parte de acá No le queda otra Más que ser positivo Porque 5 por 2 A la hora de multiplicar Da 10 Y ahora sí Más menos Da menos Y es 5 por 7 Da 35 Y así Es como se obtiene También el valor De cada De cada x ¿No? Factorizando Es mucho más rápido No ocupas recordar La ecuación Sin embargo Si es de pensarlo Un poquito con los números Así que la que más te convenga Pues utilízala ¿No? Ahora bien Los x se obtienen De la siguiente manera Eso está igualado a 0 ¿No? Entonces 3x Más 5 Igualado a 0 Despejando la x Te da 5 Menos 5 tercios Y 2x Menos 7 Es igualado a 0 Entonces despejando la x Te da 7 medios Que son los valores Que corresponden ¿No? A En este caso Sería la c ¿No? La respuesta correcta es c Muy bien Por mi parte Sería todo Y nos vemos En el próximo video